Háblame claro si me quieres, si me quieres Háblame claro si me llamas, si me quieres Háblame claro y dime la verdad Háblame claro y deja de seguir mintiéndome ¿Por qué me tratas así, así, así? Como si no fuera nada Si quieres mintiéndome Eso a mí no me hará nada ¿Por qué me tratas así, así, así? Como si no fuera nada No se puede Sigues mintiéndome Eso a mí no me hará nada Chica no es correcto lo que estás haciendo Y día a día luchando para que todo mejore Si has fallado algún día te pido que me perdones Pero no me abandones Se supone Mami quédate No juegues con mi contra No juegues con mi contra Y esto me venganza Por lo malo que he hecho Siempre di pasión Y siempre anda derecho Y tú sigues el acecho ¿Por qué me tratas así, 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 así? Como si no fuera nada No es correcto lo que estás haciendo Sigues mintiéndome Sinceramente no sé lo que pasa Que eso a mí no me hará nada Me tratas así, así, así Y como si no fuera nada Sigo mintiéndome Sinceramente no sé lo que pasa Y eso a mí no me hará nada Yo solo sé que, bueno, para ti soy un juguete, entre los motetes, cuando te doy billete, soy el caballete, cuando juega la noche, soy un simple maquete, baja el piquete, yo no soy un soltero, yo soy el mismo hombre, es que aquella noche te lo vivo, tú marchas conmigo, tú me dices si sigo, tú juraste ante Dios, siempre estar conmigo, es tu lágrima, yo soy testigo. Así, 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 como si no fuera nada. Chica, tú sabes que yo valgo mucho, tú sabes. Sigues mintiéndome, eso a mí no me agrada. Háblame claro si me quieres, es lo que me tienes que decir. Háblame claro si me amas, es lo que es un coñatel. Háblame claro y dime la verdad, háblame claro y deja de seguir mintiéndome. Perfecto, lo que tú digas, yo pensaba que nuestro amor era verdadero, es increíble, tenés que aceptar, que tú quieres convertir la relación en algo feo. ¿Qué te pasa? W con Yandel, Víctor Nassi. W con Yandel. W con Yandel. Quiero que entiendas que no me va a haber más. W con Yandel, Víctor Nassi. W con Yandel, Víctor Nassi. W con Yandel. W con Yandel. ¡Suscríbete al canal!